Hola, bienvenido a Relájate y Educa. Hoy quiero hablarte del miedo. No tu miedo a que les pasen cosas a tus hijos, sino de qué puedes hacer cuando los niños tienen miedo. Tienen miedo a quedarse solos en la cama, tienen miedo a atravesar el salón para ir al cuarto de baño, tienen miedo a estar solos en una habitación. ¿Qué hacemos en estos casos? Verás, la primera opción es la opción que no vale y es decirles no pasa nada, si no pasa nada, porque el miedo va a seguir ahí. No sé si a ti te ha ocurrido alguna vez que hayas estado solo en una casa en el campo y a lo mejor te has leído un libro de los que dan miedo o has visto una peli que te ha asustado un poco, que te ha puesto en tensión. Te metes en la cama, estás solo en la cama, en esa casa grande o pequeña, un poquito aislada, en el campo o en tu piso. También me ha ocurrido a mí estando en un piso y es como qué miedo y te tienes que levantar al baño y vas corriendo y vuelves corriendo a la cama y te cubres porque tienes miedo. Tú sabes que no pasa nada, pero has visto esa película o te has leído ese libro o simplemente estás en una casa aislada y tienes temores. Si alguien te dijera no pasa nada, no pasa nada, ¿te ibas a sentir mejor? ¿Se te iba a pasar el miedo? Yo lo dudo porque tú sabes que las probabilidades de que ocurra algo son muy pequeñas y aún así estás con esa tensión interna, con ese miedo. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando tu hijo no se atreve a ir solo al baño? Cuando no se atreve ya con una cierta edad, con nueve años, a quedarse solo en la cama. ¿Qué podemos hacer? Una de las cosas que yo he hecho muchas veces con uno de mis hijos es revisar la habitación. Mamá, tengo miedo a que haya ladrones y se me lleven. Bueno, pues vamos a ver si están. Entonces, todas las noches, antes de irnos a la cama, abríamos los armarios, buscábamos a los ladrones, mirábamos debajo de la cama y nos íbamos al cuarto de baño, que estaba ahí al lado, abríamos la ducha, abríamos los armarios, que un ladrón tenía que ser pequeñísimo para entrar, mirábamos detrás de las cortinas del dormitorio. Yo no he visto a nadie. ¿Tú has visto a alguien? Yo tampoco. ¿Ya estás tranquilo? ¿Ya te puedes ir a la cama? Sí, fenomenal. En lugar de decir no pasa nada, hemos revisado. Es una pequeña, un pequeño ritual que da seguridad. Esta opción sí te puede ayudar. Otra opción que yo he utilizado con algunos de mis alumnos o ellos han utilizado con sus familias, gracias a mi recomendación, es si tienes hijos de siete años o menos, depende de lo infantiles que sean tus hijos, hacer que una hada os escriba una carta. Querida María, anoche te oí decir que te daba miedo estar en tu cuarto sola. Soy el hada de los sueños seguros y he venido a tu casa y la he bañado en polvos mágicos de manera que es imposible que le ocurra nada malo. A partir de ahora tu casa es el lugar más seguro del planeta. Nada malo te va a ocurrir en casa. Esta hada puede dejar alguna cosita de vez en cuando. Un día puede dejar una nota, un día puede dejar un regalito, puede ser una presencia en vuestra casa y a la niña le va a dar seguridad. Hay niños a los que no les funciona. Tú conoces a tus hijos y sabrás si les va a funcionar o no. Muchas de las familias que trabajan conmigo lo han hecho y han conseguido que sus hijos se sientan en un lugar seguro gracias a estos polvos mágicos del hada de los sueños seguros. ¿Qué pasa si tu hijo tiene miedo por las noches, tiene nueve años, tú ya no puedes dormir con él en la cama porque os duele la espalda a todos y no descansa nadie? Pues a lo mejor lo único que puedes hacer es decirle después de haber inspeccionado la habitación si es que eso le ayuda. Lo que puedes decirle es mira entiendo que tienes miedo, es muy fácil tener miedo cuando se es niño, es una sensación muy desagradable pero ahora mismo está contigo y tu fuerza está en ti, tu seguridad está en ti y está aquí en el vientre y se pone las manos en el vientre y le enseñas a respirar contando hasta cuatro cuando inspira y hasta cuatro cuando expira viendo como sus manos suben y bajan, suben y bajan y le dices aquí es donde está tu fuerza. Tienes que concentrarte en esa fuerza y alimentarla y si cuentas cuatro cuatro cuando respiras te vas a sentir más fuerte y poderoso. También le puedes decir que se imagine que cada vez que inspira hay una gran luz que le llena la barriga, una luz amarilla, una luz blanca que es la luz de la fuerza y el poder y cuando expira esa luz se hace más intensa pero un poquito más pequeña y cuando inspira crece y cuando expira se concentra, se hace una luz concentrada, una pelota fuerte 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 intensa. Pruébalo porque es posible que una de estas estrategias te sirva y hay una cuarta también para niños un poco mayores y es ya sé que tienes miedo y tenemos que aprender a vivir con el miedo porque en este momento te toca tener miedo. Puedes ir cada cinco minutos, si está en la cama y está solo puedes decirle desde lejos estoy aquí, la casa está a salvo, mamá está muy pendiente hasta que notes que ya se está durmiendo. Por último para estos niños que atraviesan el salón, que atraviesan el pasillo de la casa corriendo, asustados y te piden que les acompañes. Mi recomendación siempre, siempre, siempre es que les acompañes. Yo tenía miedo, me costaba muchísimo ir al cuarto de baño, era un miedo terrible, tenía que correr. Mi madre a veces me acompañaba pero no todas las veces y le puedes preguntar ¿hoy estás preparado para ir tú solo una vez? A ver si lo consigues, yo te voy a mirar desde la puerta y poco a poco, poco a poco ir ampliando el número de veces, a lo mejor alguna vez tú ya no estás mirando desde la puerta. Eso no significa que el niño vaya a dejar de tener miedo, va a significar que el niño se atreva a hacer las cosas aún teniendo miedo porque tú en lugar de empujarle estás con él y le estás diciendo ¿estás preparado? ¿Qué te parece si yo te observo desde aquí? ¿Qué te parece si yo te acompaño solo hasta la mitad? ¿Tú crees que lo puedes hacer hoy? Y luego vas corriendo, corriendo, corriendo con tu miedo porque el miedo va a seguir aquí. Pero mamá va a estar vigilando. Pero insisto, lo menos eficaz, lo menos efectivo que puedes hacer es decirle a tu hijo ¿no pasa nada? Porque el miedo va a seguir ahí y sí que pasa. Sabes que el miedo es paralizante, es una emoción enorme y decir ¿no pasa nada? No va a hacer que desaparezca. Te mando un fuerte abrazo y nos seguimos viendo en Relájate y Educa. Hasta pronto. Si te ha gustado este vídeo te voy a pedir que lo compartas para ayudar a otras familias cuyos hijos están asustados y tienen miedo. Adiós.